Carolina y Cecilia son mellizas, nacieron hace 40 años en Paraná y desde el primer minuto en este mundo, supieron que sus vidas iban a estar estrechamente ligadas para siempre. Bueno, nosotros siempre estuvimos juntas, ella es una hermana más de los cinco hermanos que somos pero bueno, con la particularidad de que todas las cosas que fuimos haciendo, las fuimos haciendo juntas. En la escuela por ahí los profesores sí te confundían, pero nosotros enseguida decíamos no, yo soy Cecilia y ella es Carolina, o sea, por más que a mí me dijeran Carolina, yo enseguida era Cecilia y ella era Carolina, o sea, nunca nos cambiamos las identidades, digamos. Una tarde estando en mi casa, estando con ella y el marido y nosotros dos, nos pusimos a charlar de a ver qué era lo que teníamos pendiente y era el casamiento por iglesia. Y en realidad los que más engancharon y los que más pilas le pusieron a esto fueron los maridos de ambas que empezaron a decirnos que pongamos fecha, que busquemos un salón, que busquemos el dishoque y bueno, que armemos la fiesta para casarnos los dos juntos. Hoy las dos son profesionales relacionadas con la salud. Ambas están casadas por civil. Una vive en Paraná y la otra en Santa Fe. La mayoría de los momentos más importantes de su historia los vivieron juntas. Y el sábado pasado escribieron una de las páginas más importantes de su vida. Los dos están muy contentos de que nos casemos. Era un sueño de ellos que faltaba concretar. Y sí, la verdad que entrar a la iglesia con las dos, calculo que va a ser una emoción muy grande. Igualmente ella tiene experiencia porque cuando nos recibimos en la escuela secundaria también entró con las dos, una de cada lado. Y cuando cumplimos los 15 también entró con las dos, una de cada lado. Así que, pero bueno, esto es distinto. Es un casamiento, es algo que los padres esperan que les suceda a sus hijos. Y bueno, después de tantos años y de tanto esperar, por fin se va a poder concretar. Sí, se creería que sí, más con toda la emoción de que llevo ya una carga emocional extra porque estoy embarazada de cinco meses. Así que las embarazadas son muy así de desplezar las cosas. Así que supongo que sí, que va a ser muy emocionante. Yo también voy a estar muy emocionada. Es algo que estoy esperando desde hace mucho tiempo que pase. Y bueno, además de estar emocionada estoy muy feliz, muy feliz. Por ahí es una relación más estrecha, digamos, con ella. O sea, no es que yo con mi otra hermana tenga una relación distinta, pero por ahí a la primera que busco siempre es ella. No me imagino una vida sin ella porque no la tuve sin ella. Siempre fue con ella, así que no me la imagino tener una vida sin ella al lado. No me imagino una vida sin ella, así que no me la imagino tener una vida sin ella.